Agradecer a nuestros socios fundadores, a Emilio, siempre dispuesto a apoyar a Benito, uno también, y a, quiero decir, no es uno de los fundadores vuestros, es otro clan. Entonces, muchísimas gracias a nuestro colaborador asistente, o sea, Emilio, gracias por estar también, a cada momento que requerimos su presencia. Entonces, muy agradecido a todos por este gran día para la función de Abdel Daro, y como escucharon, hay grandes proyectos en marcha, también pequeños, pero generalmente gratificantes, como el de César Peratti, de una escuelita, pero con pequeñas cosas, podemos hacer grandes cosas para la escuela. Gracias, cabrón. Me siento muy congratulado por todo el equipo que está trabajando en nosotros, y por todos los amigos que nos acompañan. Realmente es un día muy especial. A nuestra querida Erna, también de Social Horario de Nuestro Club, y una de las primeras que nos acompañan. Gracias por estar hoy. Gracias. A Marta, muchas gracias por llegar a ser un tiempo fijado. Entonces, realmente creo que es una tienda completa para, no solamente para la función de la terapia, sino para todo lo que gustaría tener este encuentro. Muchísimas gracias. Gracias por estar y por ayudarnos a concretar estos proyectos que tenemos hoy. Y por último, quisiera agradecer a Sebastián, Sebastián Park, que hizo entrega de tres libros para donación para el club, de su autoría. Sebastián, aparte de ser rotario y proyectista, es escritor de libros, y va a estar participando en la feria de libros de mosaicas, lanzando su libro justamente. Entonces, le deseamos un mayor éxito a Sebastián, en este trabajo también, que está realizando hoy, por su espíritu de servicio. En fin, muchísimas gracias a todos. Agradecerles nuevamente a todos los que hicieron posible la grata recepción a los compañeros de columna. Ellos estuvieron muy contentos y regresaron a su país. Doblando la apuesta por Catedral, doblando la apuesta por Paraguay. Y es lo importante para nosotros y para todos los que hicieron. Entonces, muchísimas gracias y seguimos. Feliz. Gracias. el centro es muy confortable y es muy alegre por poder participar le agradezco al presidente al gobernador por haberme dedicado a esta reunión y no les disfruten de su club de su club con México y con mucho futuro muchas gracias buen día muchas gracias para los que no me conocen pues he pedido a Carazzo una bala de sistema de club socio del club San Lorenzo agradezco un poco por el programa para empezar una palabra que me parece demasiado necesaria para mí para poder hacer más de club traigo un nuevo saludo para sumarnos al festejo del aniversario de este tan importante club que es un club de referencia por la magnitud de todos los proyectos todos los que se están mencionando acá yo creo que es casi casi inigualable y que mejor manera de festejar con júbilo este aniversario con todas estas realizaciones ya muchos de ellos y los proyectos que se están gestando para su comprensión así que mis felicitaciones para todos los socios del club mi agradecimiento por tanto por siempre acosperamos como un miembro más acá algunos quieren que me venga a votar y que se nos ha llegado este y quisiera aprovechar la oportunidad también desde este espejo creo que muy difícil aprovechando la presencia de nuestro gobernador electo de nuestro gobernador de distrito plantear dos cosas que si les parece luego podríamos completar siguiendo un poco el sendero que está marcando este club con esto es importante el proyecto de la salud les quiero comentar también que Roger Inclusa Lorenzo está teniendo un proyecto muy ambicioso que sinceramente voy a la pedida de los socios de Roger Inclusa Catedral para ayudarnos a concretar referida de la salud concretamente el gobernador visitó un proyecto de dotar al centro de salud de San Lorenzo de una máquina de mamografía estamos hablando de un número de 300 mil dólares según los presupuestos que hemos obtenido y eso queremos para eso les vamos a pedir la ayuda pero como ya estamos en contacto con el ministerio de salud parece que sería importante a través de la organización del distrito celebrar un convenio marco del distrito con el ministerio de salud para luego ir insertando de un que de un que por ejemplo de San Lorenzo si se concreta al amparo de ese proyecto martes pero ese convenio humano el segundo punto que también quiero plantear la sesión anterior me fue tan tan grato impresionó mucho la expresión de nuestro compañero David que traducido todo fue traducido en dos idiomas y en guaraní así como la prueba también en guaraní que sea que sea delicia a través del distrito que David yo sé que ya tiene y me bajó por escrito entonces son dos planteamientos de las gracias muy juntos porque nacen de ambos de la iniciativa del Rotary Club Catedral y de sus socios en particular nuevamente mil felicitaciones al club y a todos los socios por este por su constante trabajo en pos de cambiar transformar la vida en la sociedad muchas gracias antes que nada les pido disculpas por mi retraso primero porque estoy jubilada y cuando se jubilen ustedes que son jóvenes me da la respuesta que es muy difícil a esta hora de ir acá aparte del tráfico y todos los otros problemas ¿verdad? que dejo de parte del club ¿verdad? nuestro club suyo es bastante mayor a felicitarles sinceramente al catedral por el empuje que están teniendo por los proyectos que están llevando adelante realmente es un flujo joven con mucho dinamismo y estamos muy felices de toda la labor que están haciendo les felicitamos sinceramente otro punto que aprovechando la iniciativa del Club San Lorenzo hace bastante tiempo que le estoy atrás a Hugo para hacer una reunión de todos los presidentes de los clubes metropolitanos tenemos muchos asuntos que tratar en común porque unidos vamos a tener más fuerza con la gobernación y también con las autoridades a las cuales tenemos que recurrir en muchos casos por supuesto al ministerio de salud al ministerio de obras públicas también si es necesario hacer algunas modificaciones ¿verdad? el Club Rotary Asunción tiene varios proyectos importantes pero el el más importante que considero y que está aliado con la OPS es en la operación de el mal de Chagas la detección del mal de Chagas el ministerio de salud ya aprobó está dispuesto hacer ese proyecto pero necesitamos del apoyo de todos los clubes porque van a ser muestreo de los niños en edad escolar quienes son los portadores del virus porque se transmite por vía placentaria no solamente vectorial entonces es muy importante que todos los clubes estemos en un solo en una zona sinfonía vamos a decir por eso es que andaba tanto atrás tuyo para poder hacer esa reunión entre los clubes y aparte también tenemos un torneo que nos gustaría hacer que sea anual un torneo de gol para recaudar fondos para todo nuestro proyecto y que le daríamos también a cada club participación de los oficiantes que ustedes consigan eso nada más y espero que continúen los proyectos y que podamos trabajar juntos muchas gracias Hugo por la invitación muchas gracias gobernador y futuro gobernador estamos siempre dispuestos a trabajar muchas gracias me sumo o no sumamos como club la firma del convenio inscrito con el PMI como miembro también del comité distrital de fundación lotaria estaremos trabajando muy de cerca en la propagación de este programa de este acuerdo marco se constituye efectivamente en el desarrollo de proyectos de los diferentes clubes del distrito del cual adolecemos muchos problemas a la hora de acertarnos a escribir un santo proyecto y ese ejercicio creo que vamos a tener la excelente colaboración de esta organización internacional que creo que nos va a venir muy bien así también con me contraturo un poco con los proyectos que desarrollará este club al cual también nos va a permitir como lo mencionó el querido compañero Claudio adherirnos un poco a su proyecto de tal manera hacerlo un poco global acá en el área metropolitana en nuestros países que tanto necesitamos no quiero extenderme por el tema del horario sé que son bastante puntuales en el horario de inicio y fin de estas reuniones pero una vez más mis felicitaciones las felicitaciones de mi club de mis compañeros por estos 33 años de lotería de club y de la club bueno y congratula realmente hoy estar con ustedes les traigo el saludo de mi club y todo el apoyo que sea para poder concretarse los proyectos muy lindos proyectos así como nosotros también tenemos y para no extenderme mucho más bueno en la reunión de presidente entonces vamos a estar haciendo difusión de todo lo que tenemos y vamos a informar ¿verdad? muchas gracias mi querido gobernador gobernador electo y congratulaciones para todo el Rotary Catedral gracias señor Ferreira presidenta Asunción Villamorra Rotary Club le digo a señor gobernador señor gobernador electo señor presidente amigo Hugo compañeros todos traigo el saludo también de Asunción Villamorra estamos orgullosos de ustedes a nivel nacional internacional y sé que son capaces de muchas cosas son nuestros hermanos mayores están nuestros papás ¿verdad? porque son nuestros hermanos mayores entonces felicidades y que sigan así mirando a los clubes que estamos un poquitito detrás de ustedes así que gracias por este día felices de este año por otra institución asunción Villamorra gracias muchas gracias considero bastante por parte del club por mucho tiempo y realmente que vaya entre siempre y de todos los proyectos es bastante bueno felicidades Hugo y felicidades a cada uno también como presidente del comité de salud mental Claudio el proyecto que están empezando con TEA un proyecto que vamos a apoyar hoy Rotary empezó a trabajar en TEA tenemos ya así como tenemos el tema de moderamiento y demás hoy Rotary está empezando a trabajar en TEA tenemos ya varios en la zona varias cosas con TEA y tenemos un embajador por Paraguay que voy a estar trabajando directamente con este que es Víctor Ruáez y conjuntamente empezamos a ver esto tenemos ya una red formada y yo les voy a pasar los datos para poder empezar y también pasar los proyectos que ellos tienen en esta red nosotros podemos involucrarnos como Rotary como familia TEA como profesionales y nos abren muchas posibilidades y empezamos a tener contacto con todas las organizaciones a nivel mundial gracias a la gestión de Rotary entonces ese proyecto está buenísimo para empezar a trabajar y también felicidades por el proyecto de la Nación de Salud Mental y cuándo lo que es mucho deseo buenos días a todos hola José Ferreiro socio de Rotary Club Asunción Catedral desde hace 16 años y de Rotary desde hace 40 años me alegra mucho que estén trabajando en muchos proyectos porque esa es una de las patas de las cuatro patas de las que son nuestras adivinas en toca señor gobernador señor gobernador del trito electo perdónen que me haya indigido primero me voy a saludar me decía un maestro rotario de la Asunción su club padrino de la Asunción Catedral corresponde recordar a nuestro padrino electo que fue el artífice de conseguir un grupo de líderes de la comunidad para constituir este club que desde sus inicios es realmente un club de líderes recuerden siempre que el Rotary es un club de líderes no es un club de voluntarios es un club de personas que están por su voluntad y que esas cuatro patas de las avenidas constituyen el club el trabajo sato en tercer lugar la localidad donde recibimos a la que creemos que es nuestra única comunidad y el mundo en el centro de esa mesa cuyas cuatro patas deben tener la misma longitud está la juventud la quinta venda si eso se desequilibra se desequilibra nuestra principal avenida cae en la mesa recuerden siempre que el servicio a través de la ocupación cada uno de los integrantes del Rotary debe ser un representante del Rotary ante su comunidad laboral ante sus empleados sus clientes alumnos sus colegas como no es el caso de varios líderes que constituyen nuestro club y que son también socios de otros clubes en nuestro distrito congratularlos a todos agradecer por supuesto la colaboración de todos los clubes y recordar hoy un jovenito que tenemos un consejo de presidentes del club del área metropolitana con un reglamento hecho que lo constituimos con nuestra pena hace al básico unos 38 años que existe y están todos los documentos para que eso funcione falta voluntad falta coordinación y muchas veces las cosas urgentes superan a las importantes felicidad a todos y felicidad a nuestro único socio fundador Emilio por la paciencia que ha tenido y gracias a este club por haberme propuesto en su momento gracias en sus tres años marcan un tipo de estantes en que les da club que son un club maduro y bueno a los mayores pero están trabajando mucho aquí siempre pasaba tuve la ocasión de acompañarles también con la ocasión de una visita de la gente de Columbus yo me quedé muy sorprendido por el conguramiento que tienen con ellos para los proyectos ya Claudio estaba comentando los planes que tienen y créanme que este es uno de los pocos clubes que está trabajando bien con los proyectos de la fundación quiero resaltar la importancia de este convenio que ha hoy que aprovechó la universidad de Belgrú también para hacer un bonito una entidad digital porque una de las palestias que tenemos en el distrito yo creo que todos los clubes ya los contados con los de los es trabajar en la elaboración de proyectos proyectos para trabajar en nuestras comunidades y proyectos para presentar a la fundación de repente tenemos ideas conocemos las necesidades de cada una de las comunidades que sean vuestras o llegadas pero a la hora de sentarnos a redactar es ahí donde nos arrancamos y nos llegamos con las ganas y decimos escucha ¿cómo hacemos? hoy día la fundación total en nuestro distrito tenemos fondos digitales designados por más de 140 mil dólares que no usamos que fueron las portes de los clubes y lastimosamente nos estamos cercando a nuestra comunidad por no saber hacer un problema y encima cuando se tiene una buena gestión como se está haciendo por ejemplo el federal bueno los lujos son interesantes vamos a hacer un precio de 30 a 40 mil dólares y el aporte que nos piden es mínimo obviamente los clubes o patrocinadores del interior sobre todo del interior norte son donde tienen la plata y no saben dónde volcar esos fondos nosotros tenemos las necesidades y nos sabemos cómo pedimos así que me parece importante que podamos asociarnos con una empresa de profesionales el manejo de proyectos para poder trabajar en eso siempre digo que para poder vender nuestro proyecto porque eso lo tenemos que hacer con la gente en el interior tenemos que hacer que el proyecto sea atractivo que yo diga la pucha es importante así como usted tiene una suerte de recibir la gente de colombia y llevarle al hospital de San Pablo donde ellos vieron como decían el diferente es cuando uno ve con los ojos la necesidad y la forma en que se maneja nuestra realidad que mandarles fotos videos o papel pero no siempre tenemos la posibilidad de que vengan ellos que tenemos que trabajar en hacer atractivos nuestros proyectos el nivel estuve en la serie de proyectos el año pasado en pos y realmente los aceleros a nosotros van a tener 50 acertos como laboran como que pagan como ven nuestros proyectos así que tenemos que trabajar en este que vamos quiero agradecer al presidente por acompañar también la que me gusta que me gusta nada me va a tener mucho que sea mucho más normal de sacrificio de compromiso y de seguir trabajando juntos hay por último marca yo me sumo al asado que va a ser que va a ser lo único del mito y el mismo lado ya hay había un consejo de club y hay que reactivar porque de repente juntos los clubes pueden tener mucho más peso a la hora de trabajar con la comunidad y a la hora de trabajar proyectos siempre digo en la comunidad para la zona que no es rotaria todos somos rotarios no saben de marca de la solución de la boca de la penal y de ahí rotarán y será todos rotarios entonces si comenzamos a decir como no pues yo soy de ese club no de que comenzamos a un día pero el impacto que tenemos que tener en la comunidad como rota no como tal por eso también este sábado espero que puedan acompañar a la gente de San en Arrimos pero realmente el esfuerzo que hicieron es hacer este monolito lanzada de la ciudad un lugar clave no es solamente hacer un monolito sino es marcar presencia en la comunidad importante que la gente sepa antes se decían que estir bajo pero ahora tenemos que trabajar en automática pública y vamos a tener mucho más impacto en nuestras comunidades donde ya trabajamos mucho bien antes gracias a todos ustedes gracias a todos a todos los los no